Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de noticias de la Embajada de Angola en España. En unos segundos les contamos las informaciones más importantes del país. La Embajada de Angola El 45% son hombres y el 45% restantes mujeres. La llegada de turistas internacionales registró un crecimiento excepcional del 5% en 2013. El ministro del petróleo, Botelio de Vasconcelos, reconoció la caída de la producción angoleña de crudo entre 2008 y 2013, debida principalmente a procesos de mantenimiento y al agotamiento de algunos pozos en aguas profundas, lo que contradice por primera vez la tendencia de crecimiento que se observaba desde los años 80. La disminución se debe a limitaciones operativas, como averías y restricciones de producción no programadas en los principales bloques, el cierre de pozos debido a la baja presión y del yacimiento, problemas de corrosión, fuga en las tuberías y algunos trabajos de mejora en las plataformas. El Ministerio de Pesca, a través del Instituto de Investigación Pesquera, está llevando a cabo el mapeo de especies de hermasias, la caballa, de mayor importancia comercial en toda la costa angoleña, con el fin de identificar posibles áreas de protección. Recientemente, Angola aumentó su capacidad de investigación científica y pesquera y marina, con la adquisición de algunas embarcaciones que componen su flota en el marco de un programa de sostenibilidad y explotación de los recursos pesqueros. El país, por cierto, también cuenta con un sistema de control vía satélite, así como con centros regionales localizados en algunas provincias. La Agencia Nacional para la Inversión Privada ha evaluado cerca de 2.000 millones de dólares en propuestas de inversión y ha aprobado 500 millones. El montante restante espera la valoración del Ejecutivo angoleño. Y es que, según la presidenta del Consejo de Administración de ANIP, María Luisa Abrantes, el sector de la construcción civil continúa liderando la cartera de propuestas de inversión firmadas en términos de valor, seguido por el de telecomunicaciones, que generalmente supone inversiones intensas y el hotelero. El Ejecutivo angoleño, en el Plan Nacional de Desarrollo, definió como meta analizar anualmente propuestas de inversión valoradas en 390,1 millones de cuansas durante el quinquenio que va del año 2013 al 2017. Aleluya, el nuevo proyecto cinematográfico del realizador C.C. Gamboa fue seleccionado para ser financiado en la edición 2014 del Open Doors, un fórum de apoyo a las producciones de cine extranjero asociado al Festival de Locarno, un prestigioso certamen de la clase A celebrado en Suiza. La película fue seleccionada de un conjunto de 12 proyectos de realizadores africanos. El nuevo proyecto de C.C. Gamboa es una reflexión sobre los límites de la resistencia física y psicológica de la especie humana. Y hasta aquí las principales noticias del país angoleño. Muchas gracias, como siempre les digo, por acompañarnos y nos despedimos haciendo una mención especial de las empresas angoleñas que patrocinan este espacio. Unitel, la empresa de telecomunicaciones móviles. Endiama, empresa nacional de diamantes. BPC, el Banco de Ahorro y Crédito de Angola. Y Ensa, la empresa nacional de seguros. Esto es todo por el momento. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!